Y ahora sí nos metemos de lleno con Venezuela, la grieta interna. ¿Y por qué hablamos de una grieta interna? Porque básicamente la decisión de la administración de Alberto Fernández de respaldar la resolución de la ONU que condena las violaciones sistemáticas de derechos humanos por parte del régimen de Nicolás Maduro disparó una ola de rechazo a esta decisión dentro de la coalición de gobierno. Y para hablar de esto está en contacto con nosotros Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, referente político de Voluntad Popular y reconocido como presidente encargado de Venezuela por varios países del mundo. La Argentina ha hecho un cambio en esa posición. La administración de Mauricio Macri lo reconocía como tal y esta administración no lo hace. Guaidó, muchísimas gracias por este diálogo con TN Central y buenas tardes para usted. Muy buenas tardes, gracias por la invitación y saludos a todos los que nos están sintonizando en este momento. Bueno, Guaidó, hay algo que genera un interrogante aquí en la Argentina y quizás hay hipótesis que se están investigando en Venezuela y tengo conocimiento de que sí. ¿Cuáles son los motivos detrás de la lealtad tan firme del sector más duro del kirchnerismo en la Argentina al régimen de Nicolás Maduro? Mira, bueno, primero agradecer la entrevista, pero también debo adelantar antes de responder esa pregunta el voto de Argentina en respaldo a la Comisión de Verificación de Hechos por Delito de Dereza de Humanidad. Si hay un pueblo que sabe que sufrir de una dictadura militar es sin duda argentina, lo que es la vejación, la persecución, la censura. Así que esto es un reconocimiento a las víctimas, al contexto hoy venezolano sin duda que no tiene que ver con ideologías sino con asesinatos, con persecución, con censura, con crímenes de lesa humanidad. Es muy importante este reconocimiento como mecanismo de lucha en este momento de resistencia democrática por defensa de los derechos humanos, por respeto a cada uno de los sectores, gremios, sindicatos, estudiantes, jóvenes venezolanos que hoy están en defensa de los derechos humanos. Con respecto a lo interno, que tiene que ver, yo creo que tiene que llamar a la reflexión. Esto, insisto, no tiene que ver con ideologías, tiene que ver con asesinatos, tiene que ver con respecto a los derechos humanos. Tiene que cuestionarse ese sector que aún, de alguna manera, respalda a Maduro. Bueno, ¿cómo es que estudiantes, sindicatos, gremios, pescadores, obreros no respaldan a Maduro? Hoy no se está respaldando una ideología en Venezuela, no se está respaldando de ninguna manera un modelo. En todo caso, a un dictador violador de derechos humanos. Sabemos que Venezuela compró la deuda de Argentina en su momento. En ese momento pudieron ser un país con recursos, con acceso a recursos. Hoy, un país empobrecido, una emergencia humanitaria compleja. Ese mismo sector debe preguntarse cómo ese país que pudo comprar la deuda de Argentina en 2009 para que en ese momento, hoy la vicepresidenta, en ese momento la presidenta pudiera gobernar con tranquilidad. Cómo hoy Venezuela no tiene ni siquiera gasolina, agua o alimento para sus niños. Es decir, Guaidó, que el vaciamiento de Venezuela y la posterior crisis humanitaria, que explica también el éxodo venezolano, tiene o encuentra a su entender una explicación en estas lealtades compradas, primero por Hugo Chávez Frías y luego por el régimen de Nicolás Maduro. Mira, hoy, en este momento, no puede haber ni lealtades absolutas ni mucho menos solidariedades automáticas, porque sería relativizar el dolor humano, sería relativizar sobre la dignidad en este momento del venezolano y de esos sectores, gremios, sindicatos, estudiantes, que están luchando en defensa de sus derechos fundamentales. Y en ese momento, sin duda, vimos cuál fue el esquema y la práctica de, en su momento, Hugo Chávez, que, por ejemplo, compró la deuda en Argentina, pero también financió campañas a nivel internacional. Hoy, en 2020, cuando hay un plan informe que señala a Maduro como violador de la humanidad, de esa humanidad, ya hoy, en pleno 2020, no cabe ni solidariedades automáticas y mucho menos relativizar sobre el dolor que en este momento atraviesan los venezolanos. Guaidó, usted, no sé, ¿tiene contacto con el gobierno argentino, con la Cancillería, por ejemplo? Puntualmente sabemos que hubo muchísimos funcionarios del gobierno de Maduro que se comunicaron con varios funcionarios argentinos para presionar el voto argentino, que finalmente no ocurrió. ¿Usted sí tiene contacto con el gobierno argentino o no lo reconoce? Mira, hoy tenemos la comunicación que podemos tener, la que nos permite en este momento el reconocimiento que tiene el gobierno argentino en la situación venezolana, el reconocimiento a la Asamblea Nacional, es lo que nos permite en este momento. Pero ahora, yo quiero ponerlo en contexto. Yo creo que el reconocimiento de ese informe, de la aprobación, es precisamente reconocer la situación en Venezuela, reconocer la emergencia. Yo creo que los venezolanos agradecemos a los argentinos el respaldo a las víctimas, en definitiva, a los familiares de las víctimas, que aquí un acento importante. Esto no es un régimen anterior, esto no es un régimen pasado, es un régimen actuante y en este momento se están violando derechos humanos en Venezuela. A las familias de las víctimas, que relataron por el terror que han tenido que atravesar electricidad en los genitales, narraciones de tipos de tortura que hay una ley sin crucifixión, a la otra le llaman el pulpo, por ejemplo, por los mecanismos que utilizaron para torturar. Hoy los familiares de esos presos políticos están siendo torturados, señalados y perseguidos en Venezuela, simplemente por haber dado el testimonio, por lo cual sus familiares en este momento en Venezuela están atravesando en esa situación de cárcel, política, secuestro, tortura y persecución. No se puede, insisto, relativizar, por eso es relevante el apoyo que dio Argentina a el informe de violación de derechos humanos y de la ampliación del fact-binding mission de la ONU. Buenas noches, Guaidó, ¿cómo le va? Gracias por la entrevista. Le quería preguntar, a usted el gobierno argentino no lo reconoce, en el cargo que muchos otros países sí, en un primer momento el embajador ante el OE, Raimundi, no tuvo la posición que tiene el gobierno hasta ahora. ¿En algún momento de esas horas usted pensó que Argentina ante la ONU también iba a apoyar a Venezuela como lo había hecho en la OEA? Mire, yo creo que la rectificación o, de nuevo, leer de manera correcta el contexto que hoy atraviesa Venezuela, alejarse de solidaridades automáticas que no tienen que ver con ideologías hoy, sino con, insisto, asesinatos, persecución, tortura, yo creo que sin duda es un paso importante para nosotros, insisto, en la lucha democrática, en la lucha por el respeto a los derechos humanos, y yo creo que eso es algo de reconocer por lo que sufrió en ese momento el pueblo de Argentina, si alguien lo sabe, insisto, hoy los argentinos, pero también por lo más de 200.000 venezolanos que hoy residen en Argentina, precisamente producto de que tuvieron que escapar prácticamente de Venezuela por la crisis. Guaidó, a ver, hemos escuchado al propio Diosdado Cabello, que para volver a ponerlo en contexto, es un hombre fuerte y absolutamente central en el armado del poder del régimen de Nicolás Maduro, lo hemos escuchado varias veces a Diosdado Cabello en su programa de televisión, con el mazo dando, referirse a cuestiones que tienen que ver con la política de la Argentina, incluso hablarle al propio Alberto Fernández y decirle que no fuera a creer que los votos eran de él, en alusión a la fórmula presidencial que compartía con la actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cree usted que Diosdado Cabello habla por cuenta propia o que el régimen de Nicolás Maduro tiene diálogo con algún sector de la política argentina y más precisamente con el kirchnerismo más duro? Mira, tanto Diosdado Cabello, gracias a esta experiencia que hoy es el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, que no es reconocido además a nivel internacional, tiene un programa de televisión que se llama con el mazo dando, haciendo alusión a agresión física, haciendo una apología al odio desde el canal del Estado. Y a eso se dedican, a generar terror, por eso hoy están señalados precisamente por delitos de desa humanidad. Creyeron que estaban por encima de la ley, de la justicia e incluso de lo que es el sistema multilateral o en general. No me extraño que sea parte o práctica también en sus relaciones internacionales. Cuando están cercanos, probablemente alaban solidaridad automática de nuevo y cuando no atacan, generan incidio. Yo creo que en este caso lo importante, el llamado a los argentinos, el llamado a los que hoy aún hay una solidaridad automática, o creen que es una ideología, echen un vistazo no solamente al informe. ¿A hoy qué respaldos tiene el dictador en Venezuela? No lo respaldan los estudiantes, no lo respaldan los obreros, no lo respaldan ni siquiera sectores ya que fueron... Guaidó, hay un argumento que da, sobre todo el sector, un sector por lo menos del kirchnerismo en favor de Maduro, es que ellos entienden que no quieren que haya una intervención militar en Venezuela. ¿Qué es lo que dice Guaidó? ¿Qué es lo que dice la oposición venezolana de cara a esta posibilidad? ¿Ustedes alientan a que haya una intervención o cuál sería la salida para esta Venezuela que viene sufriendo hace tantos años? Bueno, lo decimos en el 2018, una elección presidencial, y en este caso presidencial y parlamentaria, libre, justa y verificable, donde todos puedan ser, tengan el derecho a elegir y sean elegidos. Tienen un árbitro independiente, tenemos un cronograma de elecciones presidencial y parlamentaria, de observación internacional, y los partidos estén en dirección de sus legítimos líderes, elementos elementales para cualquier elección. Hoy excusarse en que esto es un tema ideológico o que esto es un tema de modelo político, de nuevo, es relativizar con violación de derechos humanos. Es tratar de desconocer un proceso de lucha democrática de más del 90% de la población venezolana. Hoy, lo hemos dicho y lo volvemos a repetir en este momento, una elección presidencial y parlamentaria y que los pensadores nos elijamos el futuro. Ahora, nos debe llamar a la reflexión cómo enfrentar a un régimen actuante, primera vez en América, que se le señala a un dictador actuante como violador de... ¿Cuál es el mecanismo que tiene el mundo libre entonces para poder salvaguardar vidas, para poder proteger a los ciudadanos, para poder evitar el flujo migratorio, hoy más grande que he visto en la historia de los últimos años, el continente, la emergencia humanitaria compleja que mantiene a más de 7 millones de venezolanos al borde de la muerte, una amplia potencial, como lo catalogó, por cierto, el programa mundial de alimentación junto con Sudán del Sur, Congo o Afganistán. En esa situación estamos hoy los venezolanos. Así que no se puede de ninguna manera excusar a una dictadura criminal que tiene un problema con el terrorismo y el narcotráfico. Guaidó, dos preguntas muy, muy breves. Primero, ¿habló usted con la gente de Joe Biden o directamente con Joe Biden con respecto a si eventualmente llega a la presidencia usted va a tener reconocimiento como presidente encargado de Venezuela? Y la segunda pregunta tiene que ver con Joseph Borrell, el representante en la Unión Europea en materia de relaciones internacionales y seguridad, porque ha sido cuestionado por el envío de esta misión para dialogar con Maduro. ¿Cuáles son sus posiciones respecto de estos dos temas o sus respuestas a estos dos temas que recorren los medios del mundo? Son preguntas breves, pero densas en su contenido. Con respecto a la política de los Estados Unidos, debo agradecer a la administración del presidente Trump el determinado respaldo y apoyo a la causa venezolana, pero también debo decir que tenemos un respaldo pleno bipartidista en el caso de los Estados Unidos. Lo pudimos ver en el pasado febrero cuando estuve de gira en Washington, pero también en Europa, por cierto. Tenemos también excelentes relaciones en la determinación de los Estados Unidos y del respaldo que han tenido para con la causa democrática venezolana. Tenemos un reconocimiento, Juan Guaidó, que el Parlamento Nacional es la lucha de los venezolanos, esas víctimas hoy por delito de deshumanidad, a la persecución a la sociedad civil venezolana, que hoy resiste de manera clara en defensa de sus derechos fundamentales. Con respecto a la misión enviada por el alto representante de la Unión Europea a Venezuela, recientemente nosotros fuimos básicamente notificados horas antes de su visita a Venezuela, por lo cual no tuvimos ninguna gestión para su visita aquí en el país. No estuvieron una vez en Venezuela, por supuesto que hablamos con ellos. Guaidó, muchísimas gracias por este diálogo con nosotros. Gracias y gracias a todos los argentinos que están muy pendientes de la resolución del venezolano. Que Dios nos bendiga. Muy buenas noches para ustedes. Gracias.